Hace 65 años falleció en un hospital de París Francisco Largo Caballero, dirigente socialista y presidente del gobierno durante la Segunda República. Nacido en Madrid, en una familia humilde, ingresó en su juventud en la UGT y en el Partido Socialista, donde a partir de los años 30 encabezó el sector radical y se ganó el sobrenombre de Lenin Español. Encarcelado en varias ocasiones, colaboró activamente en la proclamación de la Segunda República, de la que fue ministro de Trabajo y de Guerra y seis meses presidente del gobierno durante la Guerra Civil. La derrota republicana le obligó a exiliarse en Francia, donde tras la caída del país en manos de los nazis, fue detenido e internado en un campo de concentración. Liberado tres años después, falleció a los 77 años tras serle amputada una pierna. La llegada a España de sus restos mortales en 1978 fue seguida en las calles de Madrid por miles de personas. ¡Suscríbete al canal!